Estamos interviniendo todos los entornos escolares de la ciudad. De la mano de la Secretaría de Seguridad y en coordinación con la Secretaría de Educación, estamos mejorando los andenes. Con nuestros parceros estamos embelleciendo los parques cercanos a los colegios. Con la Defensoría del Espacio Público y el Jardín Botánico, estamos mejorando las jardineras, los árboles y todo el material vegetal alrededor de los colegios. Es el trabajo de embellecimiento de los espacios, el cuidado a nivel de recoger basura, de pintar los juegos, de poder el CEP es parte fundamental. Este entorno es ahora para la comunidad y con ella vamos a empezar a trabajar y empoderarnos y a recuperar los espacios para que sean de ellos. Sí, en todos los colegios, porque entonces mejoramos la seguridad de los estudiantes. O sea, me parece perfecto, me gusta mucho. Los niños salen del colegio para la casa, miran todo limpio, bien bonito. Sin duda alguna para nosotros es una prioridad mejorar la seguridad y mejorar los entornos a partir de intervenciones de embellecimiento, intervenciones con nuestros frentes de seguridad e intervenciones con nuestra Policía Nacional que nos permitan garantizarle una mejor convivencia y una mejor seguridad a todos los niños y niñas de la ciudad.